¿Qué es Alberto Nicolori? Bueno, mi nombre es Alberto Nicolori, yo hace 14 años que estoy acá en el predio y soy el encargado del lugar. O sea, hago todo lo que se pueda hacer de mantenimiento menor, digamos, y el estar colaborando en la cocina en lo que se pueda y sobre todo con los jugadores y a disposición del técnico. Bueno, las últimas reflexiones fue la pintura, se hizo la pintura general porque estaba un poco deteriorado. Se cambió la marquesina de frente, se iluminó el frente, la marquesina también. Y también, últimamente se hizo la... se terminó la parrilla con la chimenea nueva. Y bueno, después el cambio de árboles, planta... O sea, lo que normalmente requiere un predio grande que es el mantenimiento preventivo, ¿no? Bueno, el predio tiene comodidad para 40 camas. Tenemos una habitación exclusivamente de enfermería. La habitación del técnico, que es exclusivamente para técnicos y los ayudantes. Y después habitaciones de dos y de tres camas. Y yo tengo una cocinera y dos camas. Somos... en realidad somos cuatro los que trabajamos acá. La cocinera full. De acá se prepara la comida para las inferiores, para la reserva y para la primera. Eso sale todo lo que sea comida del club, sale todo de acá. Brindarle lo mejor a los jugadores y tratar de que en las habitaciones todo ande bien, que el aire acondicionado ande bien, que las luces estén bien, el internet, qué sé yo, el DirecTV, que no falle. O sea, estar un poquito en todos los detalles. Es como cuidar a los hijos en la casa. Es que siento como que a veces te piden algún tipo de consejo, alguna palabra de aliento cuando uno los ve que están medio... Es como los hijos de uno, ¿viste? Uno ya los conoce y los ve medio caidones y ya sabe qué pasa. Y bueno, alguna palabrita uno les da siempre para tratar de acompañarlos, ¿no? Y el estar presente. Yo creo que la presencia de uno es importante. El más divertido de todos era el patón, sin embargo, sin duda. El patón fue, creo que, el que marcó una característica del plantel. Porque estaba en todos los detalles, estaba hablando con uno o con el otro. A mí lo que me llama la atención del plantel o de los planteles en general es el compartir a veces dos jugadores que están luchando el mismo puesto, comparten la habitación y se brindan todos uno al otro. O sea, ese compañerismo realmente es lo que sobresale de los jugadores. No, los técnicos tienen, cada uno tiene su sello de distinción. Algunos son un poco más accesibles, pero todos mantienen una línea de conducta de estar dedicados a full a lo que es el equipo, ¿no? Viendo si hay algún problema, con todos los técnicos pasa lo mismo. Bueno, el Tata cambió un poco todo el espíritu. Creo que nos cambió hasta nosotros mismos. Fue un agua nueva que vino al club y que renovó todo. Nos renovó sobre todo de la cabeza, del pensamiento a los jugadores y a todos los que estábamos compartiendo con él, ¿no? Mirá, es muy difícil de explicar, pero fue un técnico que en tres o cuatro palabras te describía una situación y eso hacía que el que estaba un poco bajoneado o el que estaba con algún problemita por ahí, enseguida salía renovado de la charla con él. Eso se veía muy claro, ¿no? Total, porque yo veo que terminan de comer y hacen su sobremesa. Comen en mesas de cinco o de seis, pero cuando terminan de comer por ahí se juntan y hacen una mesa larga y se quedan charlando y por ahí una hora que se quedan charlando, contando sus cosas. Y me parece que es una forma de hacer un núcleo bien compenetrado, ¿no? Que es lo que hay. Vos sabés que me llama la atención que no haya diferencia. Vienen con otra cultura. Indudablemente que el jugador que estuvo afuera en el exterior trae otra cultura, otro conocimiento. Pero no se diferencia en el grupo de los demás. Está siempre ayudando, colaborando, charlando, jugando al billar juntos. O sea, es uno más del grupo. Que eso es lo bueno. Yo la verdad que me emocioné en el partido verlo a Trecegué de traje y digo, mirá vos estuvo acá. Y estuvimos compartiendo con él días, ¿no? Eso es importante. Pero fue una renovación, un sentimiento de liberación sería. Todos los que estábamos trabajando en el club nos sentimos como liberados de algo que nos oprimía. Ese un poco era el término. En todo sentido, ¿no? Porque no había nada rescatable. Salvo alguna persona, el resto, muy malos recuerdos.